¿Sabías qué? ¿Qué? La edición 2017 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género tiene los objetivos de Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, servir de guía para las autoridades para la atención de esta modalidad de la violencia en el ámbito federal, favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales para hacer frente a los casos que se presenten y orientar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas. El protocolo es un esfuerzo conjunto entre el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, en Linsmujeres, entre otras instituciones.